Hola, soy Mauricio Navarro y hoy vamos a preparar una novena con un toque fucsia. Hoy la diferencia la marca es unas mini kitsch de tomate seco con albahaca y gruyere, una preparación clásica francesa, obviamente adaptada de Alemania, porque pues en Alemania fue que arrancó todo esto de las kitsch. ¿Qué tenemos hoy como ingredientes? Para la masa tenemos harina, mantequilla, huevo, sal, un poquito de agua, para el relleno está el albahaca, el tomate seco, la crema, el queso gruyere, y para el aparato tenemos el tomate y el huevo. El aparato es simplemente la mezcla para que al final de cuentas el kitsch quede consistente en el centro, entonces es como un flan, que ahorita vamos a preparar y se los voy a explicar mucho más fácil. ¿Listo? Entonces vamos a la masa. Entonces para la masa, esta masa es una masa brisé, es francesa, es una masa quebrada, entonces la preparación acá, si nos ponemos a ver, no vamos a meter las manos, sino en muy pocas ocasiones para no desarrollar el gluten. Entonces vamos con la harina, son 250 gramos aproximadamente, una taza grande de café, mantequilla, 125 gramos, eso es un cuarto de libro, y lo vamos integrando ahora con la harina. Ahora siempre vamos a usar el cuchillo, y acá, como ya el cuchillo no me va a dar mucho más trabajo, lo que voy a hacer es no amasar así, porque así desarrollo gluten, sino que voy a integrarla así, terminarla de integrar la mantequilla con la harina. La sal se la hubieran podido agregar también al principio, acá simplemente es que se me olvidó, pero al principio le pueden agregar la sal, acá no importa, también se la puedo agregar ahora. Hacemos un huequito, en la mitad, le mandamos el huevo, y más o menos dos cucharaditas, de trabajo con el cuchillo. Ahora vamos a darle frío, sacamos el vinipel, y nos vamos a la nevera. Yo ya tengo una masa avanzada en la nevera, que tiene suficiente frío, acá si ven, es mucho más dura, mucho más difícil de darle trabajo. Como vemos entonces la masa, acabo de salir del refrigerador, fría, fría, totalmente fría, dura, vamos ahora a extenderla, darle trabajo con el rodillo, para eso ponemos un poquito de harina en la mesa, echamos un poquito de harina al rodillo, si yo en el rodillo mío siempre lo tengo con harina, normalmente así debe permanecer, no se debe lavar tampoco, realmente hoy lo que quise hacer con estas miniquiches, es decirle a las mamás, a las abuelas, usen sus moldes de muffins, que todo el mundo lo tiene en la casa, para otro tipo de preparaciones, y esto es excelente ejemplo para eso, si no, pues si tiene el molde de pie, de quiche, pues estos son los típicos, pero pues hay que innovar un poco. Yo a esto no le echo grasa, porque primero pues esto tiene suficiente mantequilla, y estos son moldes que no necesitan grasa, entonces vamos a hacer, hay que precalentar el horno a 180 grados al principio, y después hay que bajarle, ahorita vamos a mirar esas temperaturas en el horno, entonces vean que se vuelven como canasticas, y es rústico, a mí me gusta rústico, que se vea como ese espacio así como curvo en los bordes, si lo quieren hacer mejor, pues perfeccionar, pues también lo pueden hacer. Lo importante acá es, ahorita ponerle peso en el horneo, para que los bordes no se me vayan a bajar, y empezamos a meter mis frijolitos, esto lo que le va a dar espeso a la masa, para que este borde no se les vaya a caer. Listo, entonces tenemos nuestras tartaleticas o mini pies, listas para ir al horno, a esto lo que le hice fue que le puse vinipel, el vinipel no tiene ningún problema con el horno, puede ir sin problema, y no sea chicharra, no se quema, no le pasa nada. Entonces vamos acá, a hornear a blanco, hornear a blanco quiere decir que el borde, de la tartaleta, quede blanquito, y ahí lo sacamos, le sacamos el relleno, y lo volvemos a hornear, para que la parte de abajo de la tartaleta, también quede blanca. Entonces vamos cinco minutos acá, y ahorita volvemos por las tartaletas. Tenemos nuestras mini quichas horneadas a blanco, si pueden ver, el color cambió de amarillo, a blanco. Ahora, con cuidado, vamos a sacar las bolsitas, y ahora vamos a hornear esa parte de abajo a blanco, la misma, vamos a bajar un poco la temperatura, a unos 130 grados, para que la parte de arriba no se me vaya a quemar, pero que la parte de abajo sí se me hornee. Más o menos unos cinco minutos más. Entonces, como les había dicho, el aparato, es simplemente una mezcla, entre crema de leche, pasta de tomate, huevos, sal, pimienta, y si quieren echarle hierbas aromatizantes, lo pueden hacer sin ningún problema. Las proporciones son, la mitad de huevos, por la parte líquida, que es la crema de leche. A esto se le puede meter vinos, a lo que ustedes quieran. Entonces, acá tenemos una taza de crema de leche, que son más o menos 200 gramos, y tenemos dos huevos que realmente son 100 gramos. Entonces, probamos, probamos, ya sale, está perfecto. Lo reservamos para ahorita, que salgan las quichas. Ya tenemos nuestro, tomate seco picado, la albahaca también picada, y el gruyere rallado. Solamente vamos a esperar, que salgan las quichas, las rellenamos, y volvemos al horno, para terminar nuestro plato. Y esto es nuestro sketch. Ya están horneadas a blanco, en el interior. Ahora lo que vamos a hacer, es meterle el relleno, y ya terminarás de hornear. Entonces, vamos con tomate seco, albahaca, gruyere. Entonces ahora, vamos a meter la parte líquida, del aparato. Ojo que no se les va a rebozar. Listo. Entonces vamos al horno, a terminar de, de preparar nuestros miniquichis. Diez minutos más, y estamos. Nuestros miniquichis, salieron ya del horno. Vean la forma. Y ahora, vamos a emplatar. Yo tengo acá, un pesto, que es sencillo, es aceite con, albahaca, ajo, y todo triturado, en una licuadora. Y esto sirve, para pastas, para lo que quieran. Acá voy a hacer, simplemente unos rayones, de decoración. Espero que les haya gustado, y que nos sigan acompañando, en las novenas, con un toque fucsia. Esta preparación, se la pueden comer fría. Las miniquichis, se las pueden comer, frías o calientes, no tiene problema. De hecho, actualmente, o siempre, no, me equivoqué. Estos miniquichis, se los pueden comer fríos, o calientes. Espero que les haya gustado, y que nos sigan acompañando, en las novenas, con un toque fucsia. Chao. Chao.